Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Ni una más, ni una más, ni un asesinado más. ¡Puedes decir mis llaves! ¡Puedes decir mis llaves! Sigo buscando justicia, voy a pedir justicia. Aunque sea lo último que yo haga la vida, voy a pedir justicia por mi hija, porque eso no vale todo así. Y hago también que ellos son los culpables porque no me entregaron al asesino de mi hija. Y voy a hacer justicia. Lo único que quiero es que la fiscalía me encuentre al asesino, porque ellos ya saben que él fue el principal. Quiero que me encuentren y que me entreguen al asesino de mi hija. Familias víctimas de feminicidio en Chiapas marcharon este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer para Exigir Justicia a las Autoridades Mexicanas contra la Violencia Feminicida. Maricruz, Nora, Flor y Julieta son algunas de las madres que perdieron a sus hijas por este delito. En Chiapas, la mayoría de los casos siguen impunes. Su voz se quiebra y su rostro se desdibuja al recordar la ausencia de sus hijas. Pero pese a ese dolor, enfrentan con valentía todas las adversidades, pues no cesarán en la búsqueda de justicia. ¿Qué hicieran? ¿Qué hicieran ellos si fueran sus hijas? Pero no, no les duelen porque no sobraran de ellas. Pero le exijo, le exijo al gobierno, le exijo al presidente, el que entre, que caiga todo el peso de la ley, de todos los criminales que les hacen dañar a las muchachas. El miedo se te quedó cuando se trabajó en su momento. Olvido, y perdón y olvido, castigo a los asesinos. Y perdón y olvido, castigo a los asesinos. Esta fue la primera marcha que organizaron las Madres Víctimas de Feminicidio en la entidad y con la que finalizaron la caravana que emprendieron en días pasados por diversos estados de la República, con el fin de exigir que los casos no queden impunes y dar acompañamiento a otras familias. Estuvimos en Puebla, estuvimos en Jalapa, Veracruz, en Puerto de Veracruz y Oaxaca. Y hoy llegamos aquí a la ciudad chapaneca, donde concluimos reunirnos con las demás familias en el Parque Bicentenario y hacer nuestra propia marcha como víctimas de feminicidio. Nosotras las víctimas, no solo por ser 8 de marzo, nos estamos anunciando por lo que es el Mes de la Mujer, nosotros en todo tiempo hacemos estas acciones porque somos familias que estamos agonizando el no volver a tener a nuestras hijas e hijos que nos han arrebatado milmente. Con información de Rubi Zúñiga, para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.